Si supieras, si supieras quién te ama y cómo lo ha demostrado, si supieras quién está a la puerta y toca, si supieras quién te quiere invitar a cenar y la cena que te ofrece, si supieras quién te lleva de la mano y cómo esa mano te ha saludado, si supieras cómo te espera y de qué manera te espera, si supieras quién dio su vida y de qué manera la dio por ti, si supieras quién te llama y para qué te llama, si supieras quién te lleva en la niña de sus ojos y con qué amor te mira, si supieras quién te rescató y de dónde te rescató, si supieras quién hace de tu vida una historia de amor, si supieras quién eres para él y lo que quieres ser para ti, si supieras que te pide mucho para darte todo, si supieras quién justifica tus faltas por el exceso de amor que te tiene. ¡Gracias!